Ya está lista nuestra querida Dalia para hablarnos del mundo, de la cultura. Muy buenos días, espero que estén muy bien todos allá en casa. Bueno, pues ojalá que el centro se desocupe porque la soprano rusa Ana Netrebko, que está aquí en México, una de las cantantes de ópera más aclamadas en la actualidad, volvió a nuestro país después de 10 años de su primera visita. Vamos a ver de qué se va a tratar este gran concierto. Ana Netrebko ofrecerá un concierto hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. La intérprete rusa cantará áreas de ópera como Macbeth y El Trovador, así como duetos acompañada del tenor de Azerbaiyán Yusif e Ibasov. Estoy muy contenta de regresar a México. Presentaremos un programa maravilloso que la audiencia va a adorar. La primera parte estará dedicada a Giuseppe Verdi y la segunda a música popular. Desde su debut en 2002, Netrebko ha compartido escenario con grandes compañías como la Metropolitan Opera, la Royal Opera House de Covent Garden y la Ópera Bávara de Munich. Todos sus álbumes como solista han obtenido discos de platino por sus ventas en Alemania y Austria. Para la artista, reconocida por su voz y presencia escénica, la ópera es un espectáculo vigente que necesita cantantes con bellas voces y carisma. Netrebko elogia la calidad de los cantantes mexicanos con los que ha compartido el escenario. He cantado con Rolando Villazón, que es muy talentoso y generoso. Con él llevo una buena relación. También con Ramón Vargas, con quien he cantado muchas veces y me parece adorable. Los boletos para el concierto de Ana Netrebko en Bellas Artes están agotados. Sin embargo, para que más personas puedan disfrutarlo, el espectáculo será transmitido en vivo a las afueras del recinto en pantallas gigantes. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Esta gran soprano que muchos recordarán por sus transmisiones en vivo del Metropolitan Opera House, bueno, pues no se la pueden perder si quieren verla afuera del Palacio de Bellas Artes con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección de Cerva Dinnik. Vámonos con otra directora porque la mexicana Alondra de la Parra dirigirá la National Symphony Orchestra, una de las agrupaciones musicales con más tradición en Irlanda. El concierto se realizará este viernes en el National Concert Hall de Dublín en el marco de las celebraciones por los 40 años de las relaciones diplomáticas entre México e Irlanda. Durante su estancia en la capital irlandesa, Alondra de la Parra, ofrecerá un taller a jóvenes estudiantes de dirección de orquesta con quienes compartirá parte de su experiencia. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentó la convocatoria Coediciones 2015 que estará abierta del 25 de febrero al 3 de marzo. El presidente del CONACULTA, Rafael Tobari de Teresa, anunció que se mantendrá el presupuesto de 20 millones destinado al programa de coediciones, más de 10 millones para el Fondo de Traducciones del CONACULTA. En 2014, la institución apoyó a 85 editoriales para la publicación de 149 títulos. Hasta aquí la información para Seccionarte y Cultura.